Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de señuelos blandos. Ahora que se viene la temporada, días de calor, ideal para la pesca de taladiras, se empieza a activar. Y bueno, en esta época todavía no está muy asentado, así que les vamos a mostrar una serie de marcas que se utilizan para pescar en profundidad con señuelos offset, como van a ver en este lugar, para pescar anti-enganche en profundidad. Bueno, tenemos marca Donkabé, marca Setaman, de Gozio, de Caster, modelos tipo rana, tipo gusano. Eso va en gusto o experiencia de cada uno, diferentes tamaños, para diferentes tamaños de taladiras. Como les decimos, se puede utilizar con estos tipos de anzuelos, que se llaman anzuelos offset. De esta manera le va a quedar una rana anti-enganche, algunos le pueden agregar una cucharita giratoria adelante, otros no. De estos anzuelos vienen lastrados, vienen simples. Así que bueno, Goicocita nos consulta, tiene nuestros datos ahí abajo. Lo vamos a asesorar, lo vamos a mostrar de qué manera se arman, que muchas veces algunos no saben cómo armarlo. Si se quiere agregar una cuchara, si no hay que agregar una cuchara, si no hay que agregar una cuchara. Así que Goicocita nos pregunta, nos consulta, nosotros lo vamos a ayudar. Así que bueno, Goicocita nos escriben, le mandamos un abrazo y buena pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!